Para este punto ya todos sabemos que Sniper Wolf es todo un estuche de monerías Y por estuche de monerías me refiero a una terrible persona y creadora Pues resulta que después del castigo de YouTube Que al parecer el castigo para YouTube fue una semanota Sin monetización en su canal principal Decidió reflexionar su mala acción Resubiendo sus videos más populares a su segundo canal Que estaba monetizado Un descanso de YouTube y de los videos Porque estaba recibiendo demasiado hate Bueno, eso y que muchos creadores de TikTok le están reclamando sus clips y sus videos Eso sí, Jack Films hizo una actualización diciendo Que básicamente está planeando en vender su casa y mudarse a otro lugar Pues como bien se intuía, esto no tuvo un resultado favorecedor para él Pero al parecer Sniper Wolf es adicta a la chamba Porque díganme ustedes, ¿dónde ven un lapso grande de tiempo sin subir videos? No, 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 hay que seguir grandeando Pero pónganse su lugar Ver TikToks es algo demasiado extenuante para la mente Y esto no es sarcasmo Pero miren, a pesar de todo, a pesar de ser la niña mimada de YouTube Sus videos ya no están pasando del millón de vistas Uy, no mames, se va a quedar sin comer Como podemos ver aquí, de hecho creo que ya ni está pasando la 100 Aguanta Así es, tenemos una actualización Digamos que Sniper Wolf es peor de lo que imaginábamos ¿Cómo te quedarías si te dijera que Sniper Wolf le copia todo a otra creadora? Y cuando digo todo, es todo No las temáticas, no los videos, no las miniaturas, no los títulos, sino hasta su personalidad Y es que gracias al creador Nerd City, hizo una investigación y una entrevista a Asiland Una creadora con 13 millones de suscriptores y que también es una veterana de la plataforma Y básicamente por las comparaciones en su carrera, siguiendo las mismas temáticas curiosamente Se convirtió en su archinémesis Es más, diría que es la Windy Geek de Suari Gameplays Pero ¿Cómo va a ser posible que dos creadoras de más de 10 millones de suscriptores tengan esta rivalidad? Y no solamente eso, se plagien todo y nadie está enterado Bueno, no es muy difícil atinarle que la gente que ve esta clase de contenido Digamos que no es gente que interactúa con otros creadores Básicamente ven YouTube en Rautorreproducir Porque esto pasó sobre el radar de absolutamente todos Eso sí, obviamente tienen su propio fandom Y ese propio fandom se dedica a pelearse entre ellos Y lo que van a ver a continuación les va a volar la cabeza Sniper Wolf realmente tiene serios pedos mentales No sé si han puesto atención en los clips que les he enseñado en los videos pasados Pero Sniper Wolf tiene, por ejemplo, este tour de su casa, ¿no? En donde sale con un vestido rojo, descalza, muy bonito todo ¿Cómo te quedaría si te dijera que Asilant subió unos meses antes el mismo tour de su casa Con el mismo vestido? Y descalza Y esto probablemente podría ser una coincidencia, ¿no? O pudiera ser el presagio de algo peor Porque el video de Asilant es del 2018 y el de Sniper Wolf del 2019 Ok, no significa nada, puede ser una coincidencia Y que la gente comenzó a notar parecidos no es nuevo para Sniper Wolf En alguna ocasión, alguien tuiteó que Asilant y Sniper Wolf son amigas o algo Porque básicamente son la misma persona Y ella contestó ese tuit diciéndole que no, no son amigos Y que ella lleva copiándole los videos, las miniaturas, el estilo y hasta la manera de hablar por años Tratando de convencer a la gente que es ella Y aquí Asilant dice que en realidad ella hace los mismos videos meses antes Pero como ella tiene más público La gente cree que ella los hizo primero Y ella abusa justamente de eso Mencionando que hasta llegan fans de Sniper Wolf diciéndole que no merece vivir Y que debería de darse de baja de la vida por copiarle a Sniper Wolf Y no solamente eso, sino que ella lo alienta Dándole likes, comentándolo de vez en cuando Pero como podemos ver en este video Donde hicieron la investigación y vieron las fechas de su vida De cada uno de los videos Es ridículo que se llegue a un nivel de Mr. Vistificación En contenido tan basura Y obviamente tiene su mérito llegarle a tantas personas, supongo Pero tratar de ganarle al algoritmo con ese tipo de contenido Copiándole a tu mayor competencia, por así decirlo O a alguien que tengas una vendetta personal Más que refinar el SEO de tus videos No sé si a ella y a su equipo le dé para tener un poquito más de creatividad Digo, a final de cuentas lo importante que es encontrar los videos que estás reaccionando Pues resulta que ya ni siquiera hacen esa labor de buscarlos Ahora entiendo cómo es posible que pueda estar reaccionando Sin siquiera estar viendo los videos Y es porque su equipo ya vio los videos de Asilant reaccionando a esos videos Y digo, supongo que ya no te lo tomas tan a la ligera cuando hay millones de dólares en juego Pero un poquito de madre le estaría bien Así que no le basta copiarle absolutamente todo a esa creadora Sino que también tornar la narrativa por alguna razón De que Asilant le copia todo a Sniperwolf Tanto es así que quién sabe cuándo Parece ser algo viejo Sniperwolf tuvo los huevos de mandarle un mensaje diciendo de por qué le copia todo Que es bastante triste que ande diciendo que es la original cuando le ha copiado las miniaturas por meses Y miren, la neta aquí casi se me derrite el cerebro Porque no puede ser una persona tan narcisista o enferma con alguien La única teoría que podría sacar ahí es que realmente esté tan desapegada del contenido Y nada más esté grabando como maquinita y no se entere de nada más Y diga, bueno, ellos lo están manejando muy bien O sea, su equipo, o bueno, su esposo Y no se meta a ver que a lo mejor su esposo le está copiando absolutamente todo a Asilant Desde las miniaturas, las temáticas Y simplemente se lo da todo masticadito Pero se me haría muy difícil de creer Y más por lo que van a ver a continuación Resulta ahí, pues con justa razón por el tamaño de las creadoras Que se hizo una especie de trend en TikTok De subir clips de ellas comparándolo, ¿no? Diciendo lo mismo Y no solamente los videos, sino también las fotos Fotos en Instagram en especial Y aquí tocan el tema de que Nerd City Hace ya como unos 5 o 6 años le hizo un video tirándole a Sniperwolf Porque resulta que ella siempre jura y ha jurado Que nunca se ha retocado las fotos Que no utiliza Photoshop, ni el Facetune, ni nada de eso Pero siempre aprovecha para criticar a otras personas Que sí lo hacen, según ella Y adivinaron, siempre aprovechaba para tirarle a Asi Pero Asi realmente nunca ha negado que utiliza Photoshop en sus fotos Así que muy probablemente sea como un complejo de Sniperwolf Ya que ella originalmente se veía así Y con el paso del tiempo ha cambiado bastante Y dejando de lado eso Cosa que hacía Asi Lo hacía Sniperwolf Y no nada más en YouTube Y recuerdan que les había dicho que Sniperwolf es de Arizona O bueno, radica en Arizona Pero por alguna extraña razón Sniperwolf tiene un acento del norte de Estados Unidos O hasta de Canadá Yo no pensaría que es como que su voz de YouTuber Porque quieras o no, cada vez que te pones enfrente de una cámara Empiezas a modular diferente Y no solamente eso, sino que con toda esta enfermedad de la retención en los videos De repente ves a YouTubers que empiezan a hablar como si estuvieran en un programa infantil O como si estuviéramos en un programa donde te voy a regalar 100 mil dólares ¿Sabes a lo que me refiero? Y no sé, a lo mejor en ese nicho de reaccionar a TikToker se maneja un acento de bebé recién nacido que vive en Nueva York A Toronto accent gotta be the most autistic accent of all time It sounds like a 10-year-old mentally disabled child Who went to Jamaica for 6 months and picked up some of the lingo Told Amanda last time you didn't even pitch in for the Spliff Crow So why do you Yo, what's good fam? I try my best not to speak with a Toronto accent But sometimes it depends on who I'm talking to Yo fam, I'm chillin' fam, you're good? And what I don't like is if the business is true But who is you? You left your moms in the hood It makes no sense, I hate it Well, I do it on a daily basis And see, if I like it You have money and you left your moms there? That was their house Yo, you're sick to my stomach fam But if it's not true You're telling me ¿A what? Básicamente es este acento de afroamericana yacificado ¿Me hablas a mí? Mm-mm Que bueno, no es raro ver a chicanas adoptarlo en las calles Pues en efecto, este acento no es natural en Sniperwolf Y tampoco lo tenía cuando comenzó a hacer videos We don't care where you are We don't care if you're not even the same species Wait, they got a house? Why are they so angry all the time? This girl does sound like her She's trying to talk like her And then she's gonna act surprised like They thought I was her? The Toronto accent gotta be the worst accent known to man You lying Yeah, yeah, what you saying fam? I just wanna know why people from Toronto sound like they're talking through their nose Yeah Shorty's just talking shit And it's you I can tap into my voice Y aquí rostea Nerd City un poco a Asiland, ¿no? Pero resulta que Asiland sí es de Toronto Es normal que hable así Que bueno, porque aquí no tenemos nada en contra de los acentos ¿Sí o qué compa? A la verga Ay, 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 ay Emboscada, emboscada Y aún así les pido más respeto, por favor El acento de Sinaloa no es el mismo al de Monterrey Y siguen poniendo más pruebas de las veces que Sniperwolf le ha copiado a Asiland No solamente las miniaturas, sino los videos Pero lo sorprendente aquí es que las mismas caras, las mismas reacciones, las mismas poses Lo más interesante es que toda esta rivalidad comenzó por una imagen de un cosplay de D.Va en Instagram Este es el post original de Alien comparando a las dos Y todavía en ese entonces, Asi le comenta Pienso yo que ella hizo un increíble trabajo en su cosplay Y al parecer esta bronca no era algo privado No era algo así como de que, uy, se mencionan, ¿no? Los rumores Sniperwolf tiene un video desmontando pruebas En donde pone la fecha, las vistas, los títulos y las miniaturas de los videos Pero resulta que las fechas están modificadas Les hizo Photoshop Así que ella hizo pasar en su público que ella subió los videos primero Si eso no es descaro y sinvergüenzada, no sé qué será No solo eso, sino que en el video se autoproclama la inventora del rectángulo rojo de fondo Y pone que lo subió así 10 meses como si fuera la prueba definitiva Pero resulta que Asi, obviamente había hecho el mismo video, meses atrás Con el rectángulo rojo primero Y no solo eso, sino que hizo un tan mal trabajo de investigación su equipo Que cambiaron la miniatura de un video que todavía era más viejo Que el de Asi Así que ni siquiera es la pionera de ser parásito del contenido en YouTube La whole way that reaction content works Is we are reacting to what's the most viral on the internet So the ideas are like, they're not our ideas It's whatever's viral It's the whole internet's idea of what is popular Right, so like taking ownership of that doesn't work You can't like watch a movie and then take ownership of watching a movie Yeah, it's like cosplay It's a tribute, it's a copy It's an homage to something that's coming from pop culture And even in cosplay She was competitive with you and trying to say like You didn't belong in the community Así es amigos Todo esto, en parte, comenzó por una competencia de egos con cosplays O bueno, realmente la única que estaba compitiendo aquí era Sniperwolf contra Asi No sé si realmente la envidia y el odio que sentía hacia ella la llevó al éxito en YouTube Irónicamente Pero de que no es una buena persona nos queda claro Más porque Sniperwolf lleva un listado enorme de polémicas Una de ellas es una vez que la compararon con esta actriz Y ella le contestó excepto que sus tetas son falsas LOL Y no solo eso, sino que postió un meme Haciéndolo pasar como que alguien se lo hizo En donde compara toda esta actriz a con ella Desde el pelo, su increíble balance de maquillaje y belleza natural Perfectos naturales e increíbles senos Una perfecta proporción entre cadera y cintura Virgen y un DD10 Para esposa Pero lo que sí realmente se hizo meme Fue esta parte en donde le puso manos de alguien En donde muchos creadores comenzaron a hacer burla De la tontería que citó Sniperwolf Metiéndose con una actriz y modelo Que para empezar no le hizo nada No le dijo nada Todo por puñetas mentales que ella misma se hace en la cabeza O sea, realmente es una persona bastante insegura Y su inseguridad no solamente la lleva a operaciones estéticas Sino a tratar de hundir a las personas No importa si la persona en cuestión Nunca se metió con ella Y ya aquí Nerd City y Asi cierran la charla Nerd haciendo hincapié que pues así no es nada que ver Tanto en personalidad, ni actitud, ni acciones A Sniperwolf Realmente Asi ha bajado mucho, mucho el ritmo en YouTube Y al parecer en TikTok también su cuenta tiene como 5 millones de seguidores Pero sube videos cada 3 meses Así que se podría decir que ella simplemente está viviendo la vida A gusto, posteando unas cuantas historias en Instagram Básicamente retirada de redes sociales Y que a pesar de todo esto Ella no le guarda rencor a Sniperwolf Pero pues sí se la hace extraño Que hasta la fecha ella siga obsesionada con ella Y obviamente no tardo mucho tiempo Sniperwolf En contestar en Twitter Diciendo Tengo una copia de seguridad de videos y capturas de pantalla Antes de que ella cambiara las miniaturas Para que pareciera que la copié Tengo pruebas de que copió mis miniaturas El SEO, mi forma de hablar Los chistes que hago La forma en que intentas manipular esto Es un fraude Tengo capturas de pantalla Tuyas subiendo el mismo video que yo Minutos después de que yo lo subí Aunque vamos a ser realistas Como es que Ella se enteró al mismo tiempo Que Sniperwolf iba a publicar Ese video Esa temática Con esa miniatura Y en su plan maquiavélico Subirlo A la misma Hora Exactamente igual que Sniperwolf Ahora que lo más irónico y divertido Es que Sniperwolf Acusa así de robarle Su contenido Cuando Las dos se dedican a Robar contenido Y luego aquí sube una captura Que pues obviamente También subió sus historias de Instagram En donde hace la comparación Pero pues con la historia De Sniperwolf De no dar créditos De cortar los chistes Y luego decirlos a ella Pareciendo que ella Fue la creativa detrás de eso Las distintas peleas Que ha tenido con otras Creadoras de contenido Que se le haya atrapado En otras mentiras en el pasado Y que pues Curiosamente Le haya copiado No solamente La manera de hablar La personalidad Y hasta quererse y ver Y como ella Pues no deja muy bien Para Sniperwolf Aunque esté diciendo la verdad Probablemente sea así Aprovechando que Sniperwolf Ahorita está en el ojo El huracán Tratar de vengarse Después de una lucha de años Pero a mí No me parece casualidad Y si están interesados En ver la entrevista completa Les dejo el link en la descripción Gracias a Nerd City Por este video Muy interesante Y bastante Tétrico Lo que puede llegar la gente Por vistas ¿Tú qué opinas al respecto? Yo fui el Gabbro A uno A dos en la siguiente Sobres ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué opinas al respecto?